Oh, oh, oh Porque no soy como ustedes Están hablando mucho solo por las redes Y contra mi Dios a ti no te conviene Él me da la armadura que me protege A qué nivel Porque no soy como ustedes Están hablando mucho solo por las redes Y contra mi Dios a ti no te conviene Él me da la armadura que protege A qué nivel Por el valle caminé Nunca me desenfoqué Siempre mantuve mi fe No es lo que querían ver Pero lamentablemente mira como coronel Es de chamaquito Siempre trabajando Por eso nunca me rindo Si fallo en el intento Vuelvo y lo repito Sigo tratando hasta que vuelva a Jesucristo Gracias a Dios Fede y confe y todo se me dio Tuve que tomo una decisión De rendirme nunca sería una opción No es casualidad Que en esta vida yo no No veo nada igual Porque no soy como ustedes Porque no soy como ustedes Están hablando mucho solo por las redes Y contra mi Dios a ti no te conviene Él me da la armadura que me protege A qué nivel Porque no soy como ustedes Están hablando mucho solo por las redes Y contra mi Dios a ti no te conviene Él me da la armadura que protege A qué niveles A qué niveles Tranqui, esto es real, este en el Illuminati Sé que se ve easy, pero esto no fue fácil Lo que Dios tiene pa' mí nadie lo para Su amor no se compara, yo No me importa lo que digan de mí Las oraciones mi mamá es que me tienen aquí Si me llevo de opiniones nunca voy a ser feliz Gracias a Dios me abrazo cuando no creían en mí No es casualidad Que en esta vida yo no No vea nada igual Porque no sé cómo te Te me abriendo mucho solo por ARN Encontré mi idiota y no te conviene Me da, me duro y me protege Y me duele